Atención. En los próximos minutos, vas a descubrir uno de los secretos más enigmáticos que Jesús compartió con sus discípulos. ¿Estás listo para adentrarte en un misterio que podría transformar tu vida? Bienvenidos a Sorpresas del Saber. Dame sólo unos segundos antes de sumergirnos en este misterio. Si quieres seguir desvelando conocimientos fascinantes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Ahora sí, prepárate, porque lo que te voy a revelar es profundo y es posible que no todos lo entiendan a la primera. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que se encuentran en la Biblia? Esos secretos que, más allá del dogma y la tradición, tienen el poder de cambiar vidas. Imagina por un momento poder entender la Biblia desde una perspectiva completamente diferente, alejada de prejuicios y creencias establecidas. Y es que, querido espectador, la Biblia es más que un libro religioso. Es una guía de principios que han inspirado a los líderes y mentores más influyentes de nuestro tiempo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado sobre los beneficios de la mentalidad positiva, la fuerza de voluntad y la importancia de la fe? Todo eso está allí, en sus páginas. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y mirar más allá de lo que siempre te han enseñado? Porque es allí, en ese espacio incómodo, donde realmente se encuentra el aprendizaje y el crecimiento. Jesús enseñó que, a veces, necesitamos desaprender para aprender de nuevo. Y, si te atreves a seguir este camino, te aseguro que descubrirás principios que resonarán en lo más profundo de tu ser. Es curioso cómo a veces olvidamos las lecciones más valiosas de nuestra vida. Y es que, como seres humanos, tendemos a caer en la comodidad y en lo conocido. Pero hoy, te invito a que mires más allá. ¿A que te cuestiones? ¿A que descubras ese secreto que Jesús compartió y que puede ser la llave para una vida plena? Así que dime, del 1 al 10, ¿cuán dispuesto estás a cambiar tus creencias y abrir tu mente? Si tu respuesta es un 10, continúa con nosotros. Y si no lo es, también te invito a quedarte, porque lo que viene podría sorprenderte. Te hago una última pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar atrás viejas creencias y paradigmas para descubrir una verdad que puede liberarte? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Y recuerda siempre, en Sorpresas del Saber, siempre hay algo nuevo esperando ser descubierto. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto poder tiene realmente nuestra mente? ¿Qué sabidurías ocultas nos dejó Jesús, que hoy día son difíciles de comprender? Bienvenidos al canal Sorpresas del Saber, y el día de hoy, te voy a revelar el secreto más escalofriante de la Biblia que Jesús explicó a sus discípulos. Pero antes de sumergirnos en esta revelación, ¿te has suscrito ya? Hazlo ahora, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva de vida. Hazme un favor. Si en algún momento sientes un escalofrío de verdad, quiero que lo compartas en los comentarios. ¿Te has sentido alguna vez impulsado por una fuerza mayor? Algo que te dice que debes hacer algo y actuar de inmediato, sin dudarlo. Esas son las intuiciones y conexiones espirituales que todos, en el fondo, poseemos. Sin embargo, muchos hemos olvidado cómo acceder a ellas. En las enseñanzas que Jesús dejó, hay un mensaje fundamental que muchos pasan por alto, el poder de la fe y la autoridad espiritual sobre nuestro entorno. No estamos hablando de milagros sobrenaturales, sino de la capacidad que cada uno de nosotros tiene para influir en nuestra realidad a través de nuestra mente y creencias. Detente un momento. ¿Crees que tienes poder sobre tu vida? Puede que tu respuesta inicial sea así, pero analiza cuántas veces has dejado que circunstancias externas o opiniones de otros dicten tus acciones. Jesús, en su enseñanza, nos insta a comprender y ejercer ese poder interno. Varias tribus, ajenas a nuestra sociedad moderna, han demostrado capacidades increíbles con el simple poder de la intención, como hacer llover o desviar bancos de peces. ¿Por qué crees que suceden estos fenómenos? ¿Es mera coincidencia? No lo creo. Todo está conectado a través de la energía y las intenciones. Entonces, ¿cuál es ese secreto escalofriante que Jesús compartió? Es el conocimiento y la certeza de que, con fe y entendimiento, podemos influir en nuestra realidad. Podemos sanar, crear, manifestar y transformar. Pero para ello, debemos primero liberarnos de dogmas, creencias limitantes y, sobre todo, de la comodidad que nos ata y nos mantiene en una zona de confort. En el mundo de hoy, lleno de distracciones y ruidos, es esencial que aprendamos a conectarnos con nuestra esencia, con esa voz interna que nos guía y nos da fuerza. Es hora de dejar atrás lo que no nos sirve, de dejar que los muertos entierren a sus muertos y centrarnos en nuestro propósito y misión en esta vida. Para concluir, te dejo con una pregunta. ¿Estás dispuesto a explorar ese poder interno, a entender y aplicar esos principios universales en tu vida? Recuerda, como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No olvides darle like si este contenido te ha resonado y suscríbete para más sorpresas del saber. Hasta la próxima.